Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. José Cárdenas informa todas las noticias, todas las voces. Saludamos al maestro Leo Zuckerman. Esta es la hora de opinar. Leo, ¿Cómo estás? Mi querido Pepe, muy bien. Bien. Saludos a ti y a toda la audiencia. Gracias, igualmente, en torno a lo que está pasando en los temas prioritarios, sin duda, está esto que ha desatado el interés, no sé si morboso, no sé si justificado o no, lo que está sucediendo en las mañaneras. Así es. Tempraneras. Ayer un un periodista, Marco Olvera, quien dirige un medio que se llama Portal Digital, que se llama Bajo Palabra, quien se levantó, y a mí me dio la impresión de que estaba tratando de desviar algún tema o lo que sea, estaba el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y le estaba proponiendo investigar qué, quién está detrás del paro de las mujeres, de dónde reciben probable financiamiento, etcétera, etcétera, lo lo dijo de esta forma, así se lo preguntó al presidente de la república, insisto, yo no estaba en la mañanera, pero no sé si venía para desviar el balón hacia otra esquina, o, 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 a ver, de qué se, o estaba para apoyar al presidente, vamos a escuchar. En ese sentido, presidente, le cuestiono, le pregunto, y ahora aprovechando que está el doctor Santiago Nieto, si la Unidad de Inteligencia Financiera puede o pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala, Denis Dreser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero, y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo nueve de marzo, o sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo no porque no hay, lo digo perdón, porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos. Esa es la pregunta y la opinión de Marco Olvera en la conferencia de ayer en Palacio Nacional, pero ahí entre quienes escuchaban la conferencia, atendían la conferencia, estaba Verónica Villalbaso. Sí. Que es el nombre de de Frida Guerrera. Correcto. Que por cierto es una periodista activista. Sí, sí. Muy luchadora en el Estado de México, copartícipe en investigaciones que han dado a las autoridades la oportunidad de hacer justicia en varios casos. Es decir, no es cualquier vecina que se aproveche de las circunstancias, sino es alguien que está ahí, ahí muy prendida y que dice, yo vivo de lo que escribo en mis columnas y medio mal vivo, ¿eh? Sí. Y y pueden hacer conmigo lo que quieran, pero lo que no se vale es lo que lo que están tratando de insinuar. Mira, lo dijo de esta manera, a mí nadie me financia. Yo vivo como puedo. A mí nadie me paga por hablar de feminicidio. Y yo pregunto nuevamente a muchos de esos medios que hoy quieren gritar, de esos conservadores que hoy se quieren montar en un tema tan lleno de sangre y tan lleno de dolor como es el feminicidio, ¿en dónde estaban? ¿En dónde estaban ellos? Nosotros estamos en el campo, nosotros estamos hablando con las familias, y esas familias, señor presidente, son justamente las que están esperando que usted volte a verlas también. Que sí se hable de la prevención, que sí se hable de lo que se va a hacer, pero también esas miles de familias que están esperando que se han detenido los asesinos de sus madres, de sus hijas, de sus hermanas. Bueno, esto fue lo que planteaba Verónica Villalbaso, el presidente le comentó lo lo que tú quieras, y luego a la salida se confrontó a ganar. Verónica se confrontó verbalmente con Marco Olvera, y había al lado un tipo, ahí otro supuesto periodista, que decía, no, pues reporteras como ella y otras, lo que merecen es un balazo. Ese es un tipo que tiene un... Es un bloguero, se llama Paul Velázquez, y se lanzó contra la periodista Isabel González, de Grupo Imagen, y le deseó que reciba un balazo... La de... Imagen TV, que se atreve a decir... Por estar defendiendo... Vamos, a las mujeres, ¿no? Este bloguero. Sí. Incluso a gente como ella les ha llamado prostitutas de la información. Sí, no, no, pero sobre todo lo que le dijo es ojalá le dieran un balazo. Eso se dijo. Mira, te pongo el video de ayer. Sí. Y hubo hasta una, la de... Imagen TV, que se atrevió a decirme falso pirata, y yo de verdad de todo corazón le deseo que también reciba un balazo. No, 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 se lo deseo, sin censura, se lo deseo, y si queda viva, me platicamos el tema del parche. No, no, no. Paul, por favor, no. Sí, sí, sí. Yo, yo, no, no, no voy a, no, 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 aquí es sin censura, no, a la violencia, no, 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 yo sé que te duele, que te digan, a pesar de haber quedado por muerto, te duele que te, que te, que te regateen la solidaridad, pero con más altura, con más elegancia. Por eso le deseo que quede viva. Usted queda, usted queda en, en otro lugar, usted no responda con eso mismo. Bueno. Está bien, pero yo sí le deseo que quede. Si me permites, claro. Claro, claro, una recomendación. Ya estoy más, yo, yo ya estoy más viejo que, yo ya estoy más viejo que tú. Muchísimas bien, no se saben. Mira que a mí me mientan la madre diario, a mí me echan el caballo encima diario. Bueno, ya lo que sea su vida, pues es problema de él y su intimidad. Ahora bien, esta mañana, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, supo el tema, la periodista Isabel González, de Grupo Imagen, denunció la amenaza de muerte, bueno, el deseo, pues, fatal, para que le den un balazo, y y para, para, para que entienda lo que le decía este Paul Velásquez, este, este bloguero Paul Velásquez, y pidió la protección de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el presidente hizo un llamado, les hizo un llamado a la conciliación, pues, dijo que no puede haber nada, ya que la prensa debe regularse con la prensa. La reportera se negó a perdonar a Velásquez, como quería el presidente, y dijo que se estaba haciendo una apología a la violencia. El mandatario dijo que si González no está de acuerdo en perdonar a Velásquez, deben acudir a las autoridades judiciales. Bien, presidente, yo le agradezco mucho, y mire, yo le cuento, ayer fue un día negro para las mujeres que cubrimos presidencia, y las periodistas que cubrimos presidencia de la república, de manera muy respetuosa, de manera, y se lo digo como ciudadana, como mujer y como persona. Fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro de Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo, y que trae un parche. Hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, solo por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso, porque es muy curioso, a la vista de los auténticos periodistas que cubrimos las actividades presidenciales, no solo este este diálogo circular, las actividades que cuando llega a Moneda, llega sin parche, le toca la luz artificial, platica, admite ante varios colegas que su ojo no tiene nada, y me incite a que me comentan un crimen de odio. Eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades, usted lo ha dicho, no a la violencia, el video ahí está, hay un video, irrefutable, y también hace semana y media lo dijo al interior de Palacio Nacional, solo que esa vez no grabaron el video. Usted sabe yo cómo trabajo, no soy profesional, no tengo que contarle a usted ni a su familia quién es Isabel González, con 20 años de trayectoria, que tiene el orgullo de haber sido la representante del único medio de comunicación que lo siguió en todos los municipios del país, en su tercer intento para alcanzar la presidencia de la república. Pido la protección de la Secretaría de Gobernación, porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras que usted conoce, prostitutas de la información, hace ya varios meses. Bueno, a ver, esto es. No es personal, le hablo como ciudadano. Sí, no, 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 yo les hago una propuesta, porque este, le tendríamos que dar la palabra al compañero, y entonces, no, 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 lo que yo quiero, lo que yo quiero, es que se busque una reconciliación. A ver, a ver, a ver, este, se puede, se puede, este, ¿Por qué no, este, perdonarnos? O sea, ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea. Lo escucho. Este, porque si no, vamos a seguir, este, promoviendo este tipo de cosas, que la verdad, la verdad, no son nada, nada agradables. Entiendo, ¿Sí? Esa apología del delito, presidente, y eso no se perdona, ni se reconcilia. Entiendo, entiendo que afecta, entiendo que afecta, ¿Sí? Este, en lo personal, o se sienten afectados, o sea, las partes, o sea, si no hay una reconciliación, entonces yo les diría, acudan, ¿Sí? A las instancias judiciales. Serían ministeriales, también. Sí, ministeriales, judiciales, y están en libertad, nada más, yo les pediría, con todo respeto, con todo cariño, que aquí, también por respeto a la gente que nos ve, también a la investidura, pero sobre todo al pueblo, a la gente, que no nos este peleemos aquí, de esa forma, y si hay agravios, pues que se proceda legalmente, pero que aquí no, este, lo planteemos, porque imagínense, si aquí vamos a venir a pelearnos, este, pues no vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, y con el deber de informar a los ciudadanos, ¿No? Que que es lo más importante. Yo me atrevo a plantearlo aquí, justamente porque ayer presidencia de la república, gente que trabaja con usted, me dijo que se iban a tomar medidas. Nosotros no vamos a poder este limitar la libertad de nadie. Pero eso no es es libertad. No, no, miren, aquí sí les aplico la de. Ok. Los liberales. La prensa se regula con la prensa. Pero no es prensa. No, pues a medios se regulan con los medios. Los periodistas se regulan con los periodistas. O sea, yo no. Pero si si alguien dice que ojalá valen. Yo puedo hasta la instancia de conciliación. Abrazos. O sea, ah, bueno, pues entonces si no es así, a la autoridad competente. Me reservo nada más eso. Gracias. Sí, y este pedirles que este por ejemplo yo te pido a ti. Sí. Que este no hagas su sola palabra ahora porque si no es un sapereco esto. Sí. Sí. Y esto es un asunto muy serio. Bueno, así fue el tema, Leo. Zuckerman. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Hiciste creo que un recuento muy correcto, muy exacto. A lo mejor excedido, pero excesivo, pero. No, no, no. A ver, Pepe. Esto también es parte del asunto, ¿no? Pero digo, yo, yo ahora sí que déjame preguntar, hacerte una pregunta, este, si me permites yo a ti, tú que llevas, pues no sé cuántos años, pero algo. Algunos periodistas. ¿Te parece, te parece que esto es una rueda de prensa? O sea, en el sentido de, de, de lo que le enseñaban a los comunicadores, a los periodistas, de lo que es una rueda de prensa entre un funcionario del gobierno, un jefe de estado, un jefe de gobierno, con periodistas. ¿Te parece esto una rueda de prensa, Pepe? A mí personalmente no, no me da para, para entenderlo de ese modo. Sí. Vamos, se presenta la república, gobierna desde el púlpito. Sí. Desde la tril, en las mañaneras. Sí. Es ahí donde los secretarios de gobierno. Sí. Sí. Y las secretarias, claro, se enteran de, de lo que tienen que hacer. De ahí vienen las órdenes, por ahí pasa del gobierno, se gobierna desde, desde Palacio Nacional de esa manera. La conferencia de prensa no siempre toca a los temas importantes. Correcto. Eh, y se presta justamente en una especie de desorden mental a que el presidente. Sí. Omita, eh, voltear a ver el tema del feminicidio con la seriedad. Claro. Claro. La profundidad que merece y ponga por encima como prioridades a discutir temas como los boletos de la rifa. Así es. De, del avión o de lo que tú quieras, ¿no? Mira, yo te lo pregunto, Pepe, porque yo creo que todos nosotros en nuestra actividad profesional debemos de ser gente seria. Los profesionistas que tienen éxito son los que se toman muy en serio su profesión. Y yo no que veo aquí ni seriedad por parte de el presidente de la república, ni seriedad por parte de algunos de los periodistas que habitualmente están en esa en esa rueda de prensa. En ese sentido, creo que no se está cumpliendo el objetivo de que esta sea una verdadera rueda de prensa. A veces me da la sensación de que parece más un circo, un espectáculo, un show, que una verdadera rueda de prensa. Y lo vimos estos días. Desde luego, en el caso de Frida Guerrera, todo mi respeto para ella, por cierto, donde se tiene que enfrentar a este comentario de este cretino fascistoide del señor Marco Olvera, y lo repito, es un cretino fascistoide. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx